La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? Me acuerd que muy tragadito Ya se buscándome al lado, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si uno da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y me mando la cuenta a los shows, el barquín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan y quieres volver Ya lo suponía, dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito Yo estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero bichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Si me siento extraño, soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Estaba ruteando pensándote y salí del caserío Quiero probarte que hacer esta noche Bebé, me traje la cuenta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta fula, moto full de gasolina Pitas, dos climas llegan Con la guay y ti me dice, percho Qué rico se lo metí esa noche Sangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, yo no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuegamos Te bloqueé Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tus números logré No sé pa' qué Si me los dejé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Todo lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Y es que un día me dedicaste Y te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide Y otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Y también como no quiero que me quieras Éramos tres Era una relación de dos No te perdono Pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo Yo Ando manejando por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Pero eso no se pide You take me higher Than I've ever, ever been before Love on me like fire Bodies are electric Don't steal Fall in love and lose control I know I know very much I just want all your approval Keep my heart No need for removal From your heart Let me be lucky If we end up I do want everyone I'm sure I can find that All the same For some years For some reason In the firstareth I'm ready Maybe I'm When you have Gadget Gracias.